Lima, Presidenta Pazva, Colegio Almirante Grau. 38 años, señor Lima. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Javier. El día de hoy cumpliendo una fecha más importante de la institución educativa de alimentos inmigrados, que son 38 años de vida institucional, y aquí estamos en esta fiesta central el día de hoy. ¿Qué recopilar? ¿Qué decirle a los padres de familia, más que todo? ¿Qué se debe? A los padres de familia el total agradecimiento, porque ellos siempre, en las malas y en las buenas, personas siempre nos acompañan en la institución educativa, viendo prácticamente el cuidado de salud, el cuidado de venir al colegio, y que no pasa todo tranquilo, porque es fundamental el apoyo de padres de familia. Claro, porque en esta pandemia se han ido profesores, también padres de familia, y se ha hecho en buena hora. Un minuto de silencio, recordar a quiénes, señor Lima. Sí, correcto, correcto. También hay muchos padres de familia que también se han ido. Sabes que esta pandemia no solamente ha afectado al que tiene más o al que tiene menos, prácticamente no ha habido de raza social, y hoy, que se llama, estamos contando con algunos papás que siempre, bueno, gracias a Dios, nos da una nueva oportunidad de estar presentes aquí, y obviamente en pertenencia del Colegio Almirante Migrado, ¿no? Ahora, respecto al crecimiento vegetativo de este colegio, ¿ha elevado o se mantiene? Mira, en cuanto a lo que es el área verde, hemos agrandado, porque se ha hecho una obra principal del polideportivo, aulas que están al frente con 10 nuevas, y tenemos el área verde un poco grande. Justamente acabo de comprometerlo a regidor Richard, que es parte de la municipalidad, para que nos apoyen en esa gestión de conseguir el agua, ¿no? Por lo menos, por lo menos que nos consideren el reparto de agua que hace semanalmente o quincenalmente, como lo hace la municipalidad, que nos entere en ese cronorama. ¿Por qué? Porque no tenemos el agua cruda. Se ha presentado una serie de documentos a la municipalidad, al cual nos están negando, y creo que en esta semana debemos tener una decisión, o de repente, caramba, tenemos que ir nomás al municipio, pues en mancha, no, a reclamar, ¿no? Claro, y aparte de eso, también la autoridad local del agua, la reclamación es que ponga buen oficio, porque tiene entidad del Estado, y donde no hay fines de lucro. Es más, en la mañana estoy conversando con el gerente de la Junta, me dice que la municipalidad tampoco tiene licencia de agua. Entonces, yo creo que por ahí, si también estamos en falta, creo que también, por lo menos, queramos apoyarnos a lo que es la educación, ¿no? El colegio almirante es un colegio emblemático a nivel de mages. Quizás, de repente, el día de hoy, no ves papás que han venido, ¿no? Porque es día laborable, es más, porque también hay que cuidarse un poco, ¿no? Del contagio que está pasando en este momento, lo que es salud, pero, sin embargo, hemos hecho los seis documentos a la municipalidad, pero, sin embargo, no nos están dando la luz verde, ¿no? Algunos ex-autoridades, ex-directores del colegio, que son en primer lugar de responsables y representativos de la región, no han venido. Sí, obviamente, mira, te digo, si hablamos de más atrás, para no pasar de la situación de lo que es el recurso hídrico, tengo entendido que el punto de agua, lo que esté en el colegio almirante Liguera, eso nos corresponde prácticamente a todo un área de la atención educativa. Sin embargo, queremos hacerlo realidad, ojalá que en esta semana contemos que una reunión así es para definir ese problema que tenemos, eso es lo que más para que el área verde se mantenga, ¿no? ¿Por qué no han venido muchas autoridades? Bueno, el día de hoy, sí se ha hecho la invitación, sin embargo, por esta situación, nos estamos un poco restringidos en lo que es que venga la participación de muchas autoridades, y también se relaciona, nada bien, ¿no? De repente es un día laboral y no ha podido venir, ¿no? Claro, pero deberían estar, luego los colegios emblemáticamente grandes. Yo, por lo que yo sí te reclamaría, es de que por qué no está acá el director de la UGEL, ¿no? Yo no lo veo, no lo veo. Ah, el vino trabajaba acá. Claro, trabajaba acá, es un docente del colegio, ¿no? Hacemos un llamado, tenemos explicaciones, de repente tenemos que hacer también, de repente, por la responsabilidad que tiene, pero sin embargo, se le ha hecho la invitación para que se presente el día de hoy, ¿no? ¿Algo más que decirle a los padres de familia, a los alumnos y a la Comunidad Magisterial de parte de la PAPA? O de parte de los padres de familia, como presidente del colegio, agradecerle infinitamente a los padres de familia, como tienen seños, el año pasado y el año pasado, en plena pandemia, se han fajado prácticamente por la colegia albinante miguelo y por la misma educación de sus hijos, ¿no? Que son una doble responsabilidad que estamos corriendo, ¿no? Y, pero, agradecerles eternamente a ellos, a los docentes, porque tú sabes que el colegio es un equipo, ¿no? Docentes, padres de familia y alumnos, para poder salir adelante de lo que es la educación. Miguel Lima, presidente de PAPA, colegio, albinante miguelo, leí, Noticias Canal 8. Gracias.